Otro motor, Peugeot 3008, código de avería P0017. ¿Qué nos dice este código? Que no hay señal en el árbol de leva. ¿Por qué? Porque este motor, que es la evolución del 1600 HDI y ahora es un 1500, el famoso 1500 HDI, pues lleva dos árboles de leva, es un 16 válvulas, pero lleva una cadena que une los dos árboles de leva y luego va una correa de distribución de uno de los ejes de leva hacia el cibuñal. Pues algunos modelos traen un problema con la cadena que une los dos ejes de leva, bien sea que el tensor se parte o se parte la cadena. Entonces solo gira el árbol de leva que está conectado a la correa de distribución, el otro eje de leva no gira. El vehículo llegó en grúa, se paró de repente, llegó en grúa y el cliente comenta que no arranca. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver qué ha ocurrido aquí. ¡Bienvenido al canal! Vamos a empezar desmontando todo lo que es la parte de escape. Aquí tenemos filtro de turbo, cuerpo frío, cuerpo caliente, todas las chapas flectoras, sondas lambda diésel, sí, sondas lambda diésel, sensor de temperatura, sensor de temperatura, y este de aquí y este de aquí, son los sensores o las mangueritas que van, que se meten por aquí, vienen por aquí y llegan hasta aquí arriba, que es el sensor de presión del diferencial del filtro de partículas. Aquí tenemos el inyector de urea o de AdBlue. En este caso el turbo de geometría variable controlado electrónicamente. Así que vamos a desmontar. Comenzamos con escape. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a empezar despejando un poquito todo lo que es el cableado. No olvidéis hacer fotos a esto, antes de empezar a desmontar, porque esto lleva grapitas, grapas, historias, tal, esto es una pesadilla la verdad. ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo que estamos soltando aquí es estas chapas y estos soportes, que este es el filtro del diferencial de presión del DPF, que como vemos, aquí vienen tanto las ondas de temperatura como las tuberías de presión. Entonces, a ver si me puedo llevar todo esto junto, ya que están bastante relacionados. Y esta, que es la de la sonda lambda. Entonces, voy a intentar sacar estos dos conectores de aquí, que digamos son los únicos que no estarían relacionados con los temas de emisiones. Mira, es muy importante, yo sé que es dificilísimo, pero es muy importante cuando nosotros desarmemos un cableado, una instalación, tratar de hacerlo con el mayor cuidado posible, porque en realidad lo que más valor le resta a un vehículo es que se noten restos de manipulación. Bueno, esto lleva un tornillo 13 aquí, un tornillo 13 aquí, va conectado aquí el inyector, y luego hay que sacar las chapas anticalóricas para ver que nos encontramos detrás, que ya estoy viendo unos tornillos 10 por ahí atrás, que no van a salir si nos sacamos primero el tubo de admisión, así que vamos a sacar el tubo de admisión. Bueno, como decía, tenemos libre el cableado de aquí, el DPF, todo esto, pero para sacar esta chapa de aquí, tenemos un tornillo allí, y otro allí, que no va a salir hasta que nos saquemos este tubo de aquí de admisión. Así que vamos a sacar el tubo de admisión. Ahora sí llegamos a este estrés. Y ya estoy viendo que la chapa no va a salir, porque va debajo de esto, entonces habría que sacar alternador y el soporte superior. Bueno, no podemos sacar esto de aquí. Ok, tenemos un 16 aquí, un 13, un 13, y esta abrazadera. La abrazadera esta, estas las ha modificado, y ahora estas abren del todo, se pueden sacar o podemos dejar aquí. Aquí tenemos toda la calcificación del AdBlue. La abrazadera superior. Sacamos aquí. Aquí nos queda otra parte, que es esta. Aquí va esta. Esto lleva una posición. Esto viene una abrazadera, viene una herramienta especial para abrirla, pero también la podemos abrir de esta manera, que no es lo correcto, insisto. Pero, se puede hacer. Metemos dos destornilladores de esta manera, así, y tiramos de los dos destornilladores. Ya está. Ya ahí sale. Y ahora este, señores, hacia acá. Y ahí está. Y tenemos desmontado nuestro filtro de partícula completo. Bueno, bien que han modificado los tornillos del alternador, porque antes era uno por aquí, otro por allá, que para sacarlo con el DPF montado, era un rollo. Ahora han puesto solo dos tornillos largos. Ojo, que aquí tenemos también otro captador. Tenemos estos sueltos, pero de aquí van cogidos otros cables. Entonces, vamos a terminar de sacar esta tubería, que le falta una abrazadera, que va arriba con un 7. Vale, esta era la abrazadera que nos faltaba. No sé qué carajo será esto, pero bueno. Y nos llevamos este soporte. Le volvemos a poner los tornillitos. Bien, ahora sí podemos sacar esta chapa para tener acceso al resto de tornillos del colegio. Turbo lleva la manguera de entrada de lubricación aquí y la otra aquí, que es la primera que vamos a sacar. Tenemos el famosísimo, archiconocido microfiltro que va aquí en la punta. Considerado por muchos como una porquería. ¿No ves el tornillo que en la punta tiene una cosita ahí plástica? Pues eso es un microfiltro, a diferencia de este. Esto sale de aquí y es un microfiltro. ¿Qué pasa? Que cuando jugamos a los ingenieros y a los alquimistas y decimos no, no le pongas 0.30, no le pongas 0.20, porque se lo bebe, porque lo gasta, ponle 5.30 o ponle 10.40 y se tapa el filtro y rompe el turbo, el motor es malo. Tenemos aquí 2.11 y por la parte de dentro tenemos 2.11 más que ya la saqué. Una salió con la tuerca y el otro se vino con el espárrago. Y el turbo está suelto. Mi madre, casi se me cae. Esto lleva un acople aquí, que es este, que es a presión. Hombre, aquí no hay presión. ¿Por qué? Porque es el retorno de lubricación. Pero me parece que podría llevar alguna especie de tornillito o algo que lo sujete de mejor manera que simplemente puesto ahí a presión y ya está. Ok, pues teniendo el turbo fuera, podemos sacar las tuerquitas que nos quedaban aquí 10 para tener acceso al colector de escape. Sacamos esta chapita de aquí, esta se levanta hacia arriba y tenemos acceso a esto. A mí me gusta siempre a toda la tornillería del escape ponerle un poquito de afloja todo. Ya todos saben el canal que no me patrocina a nadie ni me gusta hacerle publicidad a nadie, pero esto es muy buen producto. Vale, es importante tener en cuenta que todos llevan estos espaciadores menos los dos del centro o los que van a la izquierda de donde va el turbo. Todos llevan espaciadores. Música. Ok, por esta parte del bloque de motor ya no necesitamos en principio sacar más nada para poder levantar la culata. La culata va de aquí para arriba con lo cual esta parte lista. Vámonos ahora a la otra parte del motor. Vamos a darle la vuelta. Bueno, ok, aquí tenemos la otra parte del motor. ¿Saben para qué trae esta chapa aquí? Para que no te frustres cuando veas esto. Bueno, todo esto hay que desmontarlo. Todo esto lo vamos a desmontar con tranquilidad, con paciencia, sin problema ninguno. Lo primero que vamos a sacar es o intentar sacar todo el cableado que es lo que más nos puede estorbar o nos puede dar problemas. Vamos a intentar llevarnos todo el cableado completo del motor, todo el arnés de cable y lo ponemos aparte. Muy bien, aprovecho aquí para decir dos cosas. La primera, no está de más cuando saquemos el arnés de cable hacer una marca bastante disimuladita aquí y una marquita aquí. De manera que cuando vayamos a montar el arnés si no sabemos por dónde empezar pues por lo menos ya tenemos uno y ese siguiente nos va a llevar a este y este nos va a llevar a este y así el arnés nos va a ir diciendo más o menos por dónde va. Esto cuando lo estemos desarmando nada, dejarlo tirado en el suelo y continuar desarmando porque es muy fácil que si lo dejas en el suelo lo pise y si lo pisa lo parte y si lo parte no voy a seguir adelante con la conversación. Vale, cosas varias. El grupo de Discord que es completamente gratuito, te dejo el link en la descripción y luego tenemos una oferta de colaboración en el canal con una academia bastante bastante interesante que se llama Tips. Te voy a dejar el link en la descripción del vídeo y también unos códigos de descuentos que me han dado. Por favor, entra en la página, dale un vistazo, déjame en los comentarios qué te parece la academia porque hay una propuesta bastante bastante interesante por allí y además con los códigos de descuentos que están en la descripción pues obtienes un descuentito. Así que dos cosas nuevas para el canal. Seguimos. Bueno, esto no tiene mucho sentido seguirlo grabando y gastando pilas. Vamos a desarmar, vamos a sacar todo el cableado que es simplemente desenchufar y tirar, desenchufar y tirar, desenchufar y tirar y volvemos cuando esté todo el cableado ya sobre la mesa para arrancar con los componentes. Bueno, ya más despejadito de todo el cableado. Vamos a intentar sacar lo que es agua. Paciencia con este motor porque lleva demasiados peroles, perolitos, cositas, cosotas, demasiado. Así que a cada cosa que vayan aflojando, foto. Bien, esta es una chapa que recubre esta manguera para protegerla porque lo que quiero es sacar esta manguera de aquí para poder sacar esta tubería que va con la brida del agua. Bien. Tengo que decirlo. Es que tengo que decirlo. Vaya bien. Bien, nos queda esta. Vale, aquí tiene tornillos 8, aquí tiene tornillos 10 y aquí tiene tornillos 13. No sale porque esta manguera no me lo deja salir. Esta tubería. Entonces, sacamos esta 10 y aquí tiene una 17. No, pues 17 no. 19. Eso que va con esto aquí. pero este lleva este después lleva este y después lleva la tuerca 10. Casi nada. Sacamos este. Que es una especie de water cooler, puede ser, ¿no? Vamos a ver si podemos sacar este ducto de aquí. A ver si no se va enganchado con más nada. Vale. Vamos a sacar ahora este de aquí. Y aquí bueno, tenemos tubería de la bomba fuera de la rampa, la que va a la rampa, la que viene de la rampa, fuera, normal, gasoil, eso, por y para allá. Podemos soltar. Maravilloso. Chicos, desastre tenemos hoy, Y otra 8. Que salga completo. Vale, y no va a salir porque esto va por aquí detrás, tal que ahí. Ojo al montarlo, ¿eh? Vale, pues se queda ahí. Esto se viene y ahora sí, que sí, sacamos esto. Bien, podemos sacar la rampa de inyección. Aquí nos va quedando el cableado de los inyectores, podemos aguantarlo. Válvula EGR, no va a salir porque tiene esta chapita, así que vamos a sacar esta chapita y sacamos la EGR. Esta chapita nos la podemos llevar con el cableado de los inyectores. válvula EGR. Vamos a dejarla ahí que vaya aflojando. Le dejamos los dos tornillos puestos porque se parten. Bien, aquí nos queda un tubito de admisión fuera. 17. Pero no voy a llegar a aflojar los de adentro porque tengo que sacar la tapa de válvula. No puedo sacar la tapa de válvula porque tengo los retornos en los inyectores. Nos llevamos los retornos. Retorno. El retorno lleva esta grapita aquí arriba. Esta, que lo que hay es que levantarla hacia arriba. ¿Ves que ahí está levantada? Bueno, pues lo que hay es que levantarla que quede como esta y ahí sale el retorno hacia arriba sin problema. como no podía hacer de otra manera, todos son 8 menos 1 que es 10. Tapa de válvula fuera. Y el que es 10 lo ponemos aquí. Toda la tornillería se queda en la tapa de válvula. ¿Y qué vemos? Nada. No se ve nada. Pero tenemos acceso a las tuberías de los inyectores. Volvemos a enroscar en la rampa. Pensé que iba a salir la rampa sola. Así que desenroscamos de los inyectores y estando floja de la rampa se cae en un ladito. Bien. Ya podemos sacar la rampa. rampa y inyección fuera. Tiene traba rosca estos tornillos de la rampa. Tudo de inyección, grasita, tanto en la entrada de la tubería como en el retorno. no entra humedad, no entra cualquier basura, cualquier cosa que le pueda entrar ahí. La grasa no lo afecta, todo lo contrario. ¿Qué nos va quedando por este lado? Pues por este lado nos van quedando los calentadores, el cableado de los calentadores. cableado de los calentadores. Fuera. ¿Cómo va el FR? Ya aflojó, eh. La verdad es que el producto ese es buenísimo. Bueno, vamos a sacar la brilla del agua. No tiene ciencia, cuatro tornillos, ocho. Esta brilla de agua en el motor anterior, en el 1600 anterior, el que es ocho válvulas, suele dar muchísimos problemas. Empiezan a resumir por aquí porque esta pared de adentro se parte, empiezan a resumir refrigerante, cae en los enchufes y he tenido vehículos de llegar aquí con pérdidas de comunicación entre centralitas, averías de cambu por refrigerante dentro de la instalación. Como no sé si estos inyectores se pegan o no se pegan, vamos a adelantarnos y a mandarles aquí ¿Qué producto era? Afloja todo con bisulfuro de molibdeno de liqui moli. Bueno, ahora vámonos a la parte frontal y por último parte alta y sacamos ya la culeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.